¡Hola amigos! ¿Cómo están? Junto Mario Kempes, soy Fernando Palomo a las afueras de la ciudad de Madrid, pero aún en la comunidad de Ingetaf. Estamos a llevarles este partido desde el Coliseum, Alfonso Pérez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está el árbitro diciendo que es el lateral! ¡No nos vamos a usar! ¡No nos vamos a usar! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Ley de la ventaja! ¡El árbitro dice que sigue el juego! ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Ay, cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me salen! ¡No consigue robar el balón y será lateral! ¡Mierda! ¡Vamos, pa' U! ¡Gracias a todo! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡No me salen! Tiene la tarjeta, no creo. Tengo muchos que hagan. Estoy con el 16. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Me guiche. Me guiche. Limo. No. No, no, no. Man en el rock and roll. Rock and roll. Tittitas. Ah. Yo estaba bajando. Pisale ahí, pisale ahí. Estaba bajando yo. Mi, mi. Ah, bien. Hija, no. Están todos atrás, boludo. Sí. Empezá nomás. Empezá nomás, empezá nomás. Están todos atrás, boludo. Te dejo, Javi. Ahí no más, Samu. Ahí no más, Samu. Ahí no más, Samu. Ahí no más, Samu. No entra tú. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Espinoza. Va el... Va el po... Oigan, oigan. Piángulo. Llega cortando bien y recupera. Nosrotinser. Bien. La presa de manos pueden generar peligro. Pase doble equi aquí Raúl. Ahorita mananlan, ahorita mananlan. Ahorita mananlan. Venga. Ah. Mendoza Sin problemas para llegar a esa pelota Que bola Ven Alan No se rullan Un boludo Amá, 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 amá Eso Me trabo, me trabo De primera De primera Bien, bien, bien Que levante la pelota ahora Que no se le olvide la pelota nada más Ha recuperado ya la pelota para su equipo Estamos ahí Verónica Verónica Linda, verón, linda, linda, linda Ay, verón Trata de cuadrar a Alan ahí Está bien, verón, está bien, verón Con cuadrado tirame, acuérdate de eso O sea, con el que chuta tiene que tirarme Cerrata más Guille, te ganó el medio Bien, Guille, bien, Guille Va a atender la próxima Mirá el rubito ese De cómo le molestaba al que no se va Y ahí se viene el tiro de esquina ¿Viste se va? El rubio, viste Ah, te sé Va, alta Javi, bajando más, Javi Javi, bajando más La verdad, Fernando Que es tan parejo En todos estos dos equipos Que nadie puede convertir en gol Mundo Ay, nada, bien Roro Buena Roro, buena Acá se vio el Amai Atento que desde ahí le puede pegar Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Mamá, uu Toma, toma, ya está Ahí está Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Ay, nada, mamá Sí, sí, entraste Vistoso, mamá Por eso Bien, Ivo Ya ha perdido la pelota Yo he sacado el mal acá Que pasa ahí Chelo Si va a pelota Si va a pelota, a pelota A pelota, a mami A Rodrigo A pelota ahí, cortita, boludo Con el 1 Carga todo Sí, más fuerte, boludo Sí, más fuerte, boludo Le voy a bajar siempre a la T Ah, ok Solo, solo viste Díganle, mamá Que en dos minutos Están ahí cenando con ella Están cargando Están cargándole Linda Usen la doble X o doble triángulo una vez nomás Bien, bien, bien Bueno, levántense de su asiento Espírense un poco Aún no se hace falta Gol Se termina la playera de 45 Partido igualado ¿Dónde hay Juan Corto? ¿Dónde hay Juan Corto? No, demasiado Estamos viviendo Ellos nos están esperando atrás ¿Va a correr aún? Tiro a Sam ¿Dónde hay Juan Corto? ¿Será que se viene el gol ahora? ¿Acá con este lo ganan? ¡Gol! Qué lindo pase Soma Qué bien Soma, boludo Igual al gol de Cerro fue, boludo ¿Qué va a ser pedo, boludo? Así es, te echa Nivo Siempre tiene suerte Ah, le vamos a marcar a Role El fato Rudy anda abajo No hay picasse ahí Rudy picasse abajo Rudy me trae a los centrales No, tío, picasse ahí Un alce abajo Bien, chelo, boludo Se metió justo a tiempo Ha conseguido despejar la pelota Y le ha dicho nada Ah Hijo de puta Igual, igual, igual Ya está, ya está Ya gané Ah Me mataste al Enes Sí Señoras y señores Terminan la... Quiero, quiero, quiero Ah, Pablo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Mendoza Rodri te iba solo, boludo Samu Samu, tranquilo Recupera Bien, Guille Buena, Guille Tuya, Raul Tuya, Raul Soma está corriendo hacia adelante Linda No se fue No se fue Le está marcando al mismo tipo A este negrito del medio Tienes que marcarle Tuya, Diego Yo lo digo, Renta Perdieron la pelota Esperamos la MSD Esperamos la MSD Ey, hay mucha gente a la derecha Hay mucha gente a la derecha Bien, estoy Samu Bien, Samu, carajo ¿Cómo está, Lala? Sigue ganando terreno con la pelota La pelota que se... ¡Qué bola, boludo! Yo le pensé una 69 Yo le pensé una 69 Personale a ese, Alamu Yo le pensé 69 Buena, Ivo Que linda Que no pique Bien Bien, Mendoza Ojo con este pase Y ahora Era buena la intención Pero les cortan el balón Bien, Samu Bien, Samu Vale, Javi Ocupame el medio Espacio Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio Doble El doble triángulo ¡Ahhh! Cuidado atrás, Guille Cuidado atrás, Guille Cuidado, cuida ¡Voy en el medio! 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 Guille Guille ¡Ahhh! Quedan 15 minutos en este partido ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Epa! 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 ¡Jajaja! Yo no creo que vaya al arco este tiro, eh Es una buena oportunidad para tirar el centro Ningún jugador de ellos tapó la contra Así que... ¡Vadre! ¡Vadre! ¡Cortina, rode! Ahora me va a tener más tranquilo Ahí va el token corto Cortina, ¿qué va? A la derecha, Raúl Escuchá, Fernando ¿Cómo anima a su equipo para buscar el empate? ¡Ordenense! ¡Ya le está viendo! ¡Le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Quedate ligera, Rodro! ¡Bien, Veró! ¡Vamooo! ¡Este es tu iglesia! ¡Vamos! 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 Están cargando mucho a Guille Línea de 5 Línea de 5 Alan, Raúl ¡Ey! ¡Este es central! Guille, este, este, este ¡Ese, Guille! ¡Ascende, Guille! Yo le sigo a ese, grande Yo le sigo a ese ¡Bien, Guille! Línea de 5 Todos, a volver Que el Görner lo patearon con la uña ¡A montanerme, a montanme Matanerme atentere Pura, no de pura, no de pura Noten mucha energía Bien, Bolru ¡A buzo, no recuerdo! Ahí está Brautala, Brautala Bajaname, Guille bajanerme ¡Oh, cocanista! Más comba, más comba Samu no Línea 5 Cuidado Samu no te juegue, no te juegue Amás Samu Redondo X Detitas Samu medio nomás, medio nomás Samu ¡Parao! ¡Bien! Bien Raúl ¡Alan, quédate de la tirancha! ¡Alan! ¡Alan! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ah, yo también! ¡Ah, yo también! ¡Ah, yo también! ¡Ah, yo también le he hecho todo! ¡Reventada Verónica! ¡Reventada Verónica hacia el lado derecho! ¡Rojo! ¡Sí, sí! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Se ha terminado este partido, señores y señores! ¡Terminó, terminó! ¡Sí, sí, saló! ¡Señale el final! ¡Ganan el partido Mario y la defensa gana muchísimo crédito después de este partido! ¡Está al lado ahora papi! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué tonto sube la figura! Y él siempre tiene suerte. ¡Qué puta maravilla! ¡Montenle los boletos! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en la cancha. Ah, quita. Vamos chicos, fuerza. No, está bien, está bien. Me muevo atrás. Ay, no, no, yo quedé mal, me movió al final. Bueno, ahí va. Ahí estamos, ok. Cuidado, blanco. Cuidado, que pueden terminar en gol. Mueve nomás, mueve nomás. Lindo. Solo. Trasero de palo Raúl. Linda. Ah, le quedo atrás. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Están en muy buena posición para el saque de banda. Ay, joder. Me ha sido fácil, blanco. Ahora se viene un saque de meta. Vamos, tira nomás. Me está ganando la carrera. Bien, Guille. Bien, Guille. Bien, Guille. Bien, Guille. Es que he suscrito. No va. Solo, 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 bájate. Muy bueno. Trote y la pelota es suya. Puedo venir a la retaja. No, 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 no. Lo Raúl se le dio otra pierna, bol. Ya estaba definiendo, ya definí, ya definí yo de primera, bol. O sea, ese fue chuto tarde nomás. Oye, si usted de primera, yo cruzado. Me choco el central ahí, bol. Que lindo Si podes, primero Alan Ay, ay, ay Vale, Alan Bien, 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 bien Bien, toma Ay, no entrate, boludo Vamos a darte todo esto ¿Qué tal, dale, 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 dale Un tutorial, que chen Sí, sí, doble trick Vení, vení Ay, quise agarrar, una bola Estoy apuntado, estoy apuntado Lindo Amaga A la, a la, a la derecha Javier Bien, Javier, enez Ay, falta Mmm También Está bien bajo Y tendrá Señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Corner que juega en corto Busca, golpe Gol Bien, hola Bien, Alan Bien, ala, papá Gol, ah, bien Como el noco me he pedido, boludo Vale, boludo, apio, boludo Mira, Alan, boludo No, Raúl se fue, Raúl se fue Ay, no, boludo Botín rojo, botín blanco Están más sombra en medio Arran medio, arran medio Mmm, Javier Yo ya estoy ahí Cuarta bien esa pelota Córdoba Ya hástlo Interceptando El pase Se va a escapar por la linea de cal y ahí le llega la ayuda muy inteligente cambio de frente Nooo Raulina, que linda Raulina, linda, 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 cagada, la taza Solo, bomba Nooo, no te da fuerte boludo, no quieras No, pero no hay problema, eso ahora si estás, no practicaste boludo Eso ya guille, te traje ahí Me quedo No, 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 el Kino me hizo más, el Kino me hizo más Aláncio, abajo Hay peligro en el pase, ojo Linda, linda, Aláncio ¡Sale! Ah, no, le doy a Raúl, le doy a Raúl, le doy a Raúl. El repertorio. ¡Mucha, qué pincher! ¡Ah, pinchala, Raúl! Pinchala, segundo. Es muy grande, sí. Prohibido, acordate, Raúl. Prohibido centro de mierda. ¡Ah, deja ahí, deja ahí! ¡Paco, va! ¡Bien! Todo vale. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Prohibido TV. Mierda, mi amigo. Todo vale, todo vale. ¡Empezamos nomás, bolor! ¡Me vienen a marcar entre 5! ¡Me vienen a marcar entre 5, bolor! ¡Bien, bolor! ¡Me dijo el Messi! ¡Bien, Renzo! ¡Bien, Renzo! ¡Bien, Renzo! ¡Miga el medio! ¡Miga el medio! ¡Ahí van los pelotos en el área! ¡Bien, Renzo! ¡Bien, Renzo! ¡Bien! Acá hay uno... Este, 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 este peli largui, este peli largui, échelos. ¡Ey peli largui! ¡No salgan corriendo! ¡No! 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 ¡Levanta el balón, Alejandro, del área! ¡Ah, bien! ¡Que nos pique! ¡Bien, Samu! ¡Bien, Renzo! ¡Escucha, Renzo! ¡Bien, Renzo! ¡Yah! ¡Deimus ten, Renzo, bolor! ¡Escucha, Renzo! ¡Escucha, Renzo, Renzo! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Ja! 20 segundos, 45 minutos. ¿Me explica cómo regalan una pelota así, por favor? Mira Raúl, una vez. ¡Es bastante peligroso! Linda. ¡Ah, bien retojó! Bien Raúl, bien Raúl. Bien, la pelota. Casi te dije la de Barros que el otro Raúl, ¿eh? Perfecto. Vuelvo a recordar esa gran parada que hizo este arquero. Hola. Estoy, 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 estoy. Bien, habla, bien, habla. Cuidado, que pueden terminar en gol. ¡Ahí se vi, te vi, te vi! ¡No, no, no me tiré al cuadrado, no fue derro, no! ¡Es Amu! No, en serio, cuadrado fue. ¡Ivo, Ivo, la derecha, bien! Un pase lo más tiene ahí. Te dejo el medio asomado. Tiene el medio asomado. ¡Ahí tiene la pelota, también! ¡Cuidado, Ivo, acá tengo dos! Se están prestando la pelota, nada más. ¡Ese es buen cintro! ¡Día Marcelo! ¡Dónde? Un cintro que no termine en duda. ¡No me movió! ¡Pasale cual bien! ¡Necesita cruzar la pelota! ¡No, me movió! ¡Puy bien! ¡Yo no sé si los volanteros son buenos, pero esta defensa es muy malo! ¡Tien vivo, papá! ¡Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Deja de correr! ¡Deja de correr! ¡Qué linda! ¡Pum! 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 ¡Solo, adelante! ¡Ahí, ay, no! ¡Puta! Bien, alámoslo, probámoslo. Un poquito fuerte. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, no, coronel! ¡Ah! ¡Qué cagadas! ¡No! ¡Por, por somos sexualidades! ¡Se fue a tocar el tegarse con el volante! ¡Sabe cómo es! ¡Instile para tocar hombres! ¡Purete! ¡Pum! ¡Pum! ¡Tranquilo, vamos! ¡Tranquilo, vamos! ¡Garamos, vamos! ¡Soma, soma, soma! ¡Está difícil! ¡Vení el Raúl! ¡Vení el Raúl! ¡Vení el Raúl peleado! ¡Ahí está, Alan! ¡Al centro y bueno! ¡No! ¡Ale, venía! ¡Qué pasa, boludo! ¡Mamá, querida, Alan! ¡Sí, boludo! ¡Me tocaba! ¡Yo empujaba allá ahora! ¡Viene atacando con más gente, muchachos! ¡A lo terrilero que nos ayudan más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Javier! ¡El doble, carajo! ¡El doble! ¡Ah! ¡Marco, marco bien! ¡Marco bien! ¡Marco bien! ¡Bien, bien, soma! ¡Esa es la jugada! ¡Ya va a salir! ¡Alma, eso! ¡Tuya, Guille! ¡Tuya, Guille! ¡Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado! ¡Bien, Guille! ¡Bien, guille! ¡Bien, bien, bien hecha la falta! ¡Vamos! ¿Hasta dónde? ¡Hasta! ¡Cuidado! ¡Ale, Ivo! ¡Mira! ¡No salgan todos! ¡No salgan todos! ¡Cuidado! ¡Bien, Rezo! ¡Raúl, voy llegas! ¡Yo no llego! ¡Raúl, voy llegas! ¡Ya le marco! ¡La bicicleta! ¡Yo estaba pegoteando central! ¡Ahí tiene para centrar! ¡Esta puede ser buena! ¡Transporta bien el balón! ¡Bien, Raúl, recupera! ¡Recupera! ¡Te toque! ¡A la puta, madre! ¡A la puta! ¡Ah, güey! ¡Javier no sabe qué hacer! ¡Mira, mira! ¡Mira, nena! ¡No viene entre cinco! ¡Abajo no me ha ayudado! ¡Eh, entre! ¡El 21! ¡El 21! ¡El 21! ¡El 21! ¡El 21! ¡El 21! ¡Qué lindo! ¡Ahí está! ¡Bien parado! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡No vienen, eh! ¡Vamos a ayudar! ¡Muy buen malón a la espalda de la defensa! ¡Está su central ahí! ¡Está su central ahí! ¡Muy me acabo! ¡Que lo sea el córner! ¡Y qué tal si desde el córner lo empatan! ¡Ca! ¡Ey, ey! ¡Ese peli! ¡Largué y se lo saló! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí el otro! ¡El azul también, Guille! ¡Pío! ¡Bien, mero! ¡Me sacaron en Jangan! ¡Bien! ¡Esperad nomás que salga el equipo, bro! ¡Esperad nomás, esperad nomás, esperad nomás! ¡Esperad nomás, esperad nomás, esperad nomás! ¡Ahora sí! ¡Al medio, al medio, al medio! ¡Salió, salió! ¡Cualquier lado salió! ¡Cualquier salió! ¡Al un poco al partido! ¡Y que están muy cerca de sacar el resultado! ¡El equipo otra vez se volvió a meter en el partido! ¡La hinchada así se lo reconoce! ¡Vamos! ¡Estás corriendo! ¡Ya van 38! ¡Mira todo lo que subimos! ¡¿Por qué subimos tanto?! ¡GOMPO! ¡Si puede ser! ¡Bien, higo! ¡Bien, higo! ¡Está la raya hablando! ¡Aquí no más, Raúl! ¡Yo no, a mí, por favor! ¡Vamos a correr! ¡Y ahí el balón de nuevo, compañero! ¡Ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué partido parejo que tenemos! ¡Imposible! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Ah, no me dio! ¡Bien, Javi! ¡Ay, justo al líquido! ¡Pucha, de imus te imus! ¡Y acá, todo de imus te imus! ¡Bien, Javi! ¡Bien! ¡Se juega ya el minuto 90 de este partido! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! Primero. Córner que juega en corto. Preciso. Cooooool. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de hoy. El francato se vive hoy aquí. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.